Se llama Jenny, tiene 11 años y va a ser la víctima de una venganza. Tengo a su hija. Un sucio chantaje que él no está dispuesto a apagar con la sangre de su hija. No. ¿Te acuerdas que prometí matarte el último? Es verdad, lo prometiste. Te engañé. ¿Qué estás haciendo? Ayudarte a recuperarla. Arno Schwarzenegger. Comando. La más poderosa fuerza de combate se ha armado y está furiosa. Schwarzenegger. Comando. Espectacular estreno en televisión. Esta noche a las 10 menos cuarto en Telecinco.